... Los viernes a las 18 horas, no te pierdas de escuchar Demoliendo Mitos, un paseo semanal por todos los temas que atraviesan a la realidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria. Demoliendo Mitos, junto al economista Javier Milei, figura exclusiva en Radio Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta y la Radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta Solo para vos Su atención, por favor, se solicita a los pasajeros de este vuelo ajustarse los cinturones. En Mitos Más, despegaremos para recorrer todo lo que pasa, todo lo que ves y escuchás, todo lo que sentís, en Dos en la Ciudad. Actualidad, entrevistas, información, opinión, periodismo, en un vuelo directo y sin escalas al corazón de la Ciudad de Buenos Aires, con la mirada de sus protagonistas, conducen Mauro Falcone y Cristian Baglietto. Bienvenidos, muy pero muy buenas noches, cuando son exactamente las 8 y 5 de un lunes muy particular. Un lunes donde tenemos tantas cosas para hablar y un lunes donde... ¿Dónde está Cristian Baglietto? Desde acá le mandamos... Sí señor, ¿cómo es señor Leo? Buenas tardes, Leo, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias a Dios, estoy bien. ¿Cómo es lo que me pone de fondo? A ver... Ahí estamos, qué linda noche, qué linda tarde, vamos a esperar. Le mandamos un beso muy grande al señor Cristian Baglietto, excelente profesional, excelente locutor, que por unas cosas de la vida, esas nanas de la garganta y siendo locutor, no puede hablar. Me imagino el momento que debe estar pasando, así que Cristian, lo mejor para vos, querido amigo. Y obviamente, vos que estás del otro lado, te vas a preguntar qué vamos a hacer solo, solito y solo. Nada por aquí, nada por allá. Preparate, porque es un momento de ida y vuelta donde tenemos tantas cosas para hablar, pero muchísimas. Esta tarde vamos a tener a los integrantes del Instituto de Diálogo Interreligioso. El IDI, comúnmente conocido como aquellos hombres de la paz que tratan de crear puentes. ¿Qué es crear puentes? Crear cierto grado de paz, cierto grado de intercambio cultural, cierto grado de religiosidad, por llamarlo de alguna forma. Entre vos, que de repente sos un fiel creyente de cualquier ideología, de cualquier religión, de cualquier cosa que esté dando vuelta. Bueno, ellos, todos juntos, hacen que vos tengas la posibilidad de tener algo en qué pensar, algo en qué creer y algo, tal vez, por qué no, en qué soñar. Dicho esto, señor Leo, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Hace calor acá adentro, ¿eh? Espectacular, espectacular. ¿Dejaron un calorcete los muchachos de la musiquita? Terrible, terrible. Maglietto, dígame una cosa, mándenme un mensaje. ¿Dónde está? ¿Está en la cama? ¿Está escuchando música? ¿O está con los ojitos cerrados? En minutos tenemos acá, junto a nosotros, vamos a tener la presencia y la compañía del señor Alejandro William Becker, que es el director ejecutivo del Instituto de Diálogo Interreligioso, que nos va a contar acerca del Papa y Latinoamérica, acerca de la justicia y el diálogo interreligioso, acerca del ISIS. Ojo, ojo, alerta máxima, hay amenaza para Latinoamérica. Y también vamos a hablar un poquitito de los premios, vamos a hablar un poquito de los homenajes y un poquito de las distinciones que han tenido durante todo este año 2017. Un año, un año que pasó volando. No te dije mi nombre, mi nombre es Mauro Ariel Falcone y estamos juntos para hacer de esto lo mejor de esta noche. En tu ciudad está tu gente, estamos donde vos estás. Dos en la ciudad, periodismo 2.0 En dos en la ciudad, el protagonista sos vos. Opiná, escribinos, hacete escuchar. Como se dice generalmente, tarde pero seguro, a mi izquierda, el señor Alejandro William Becker, director ejecutivo, y hay aplausos para él del Instituto de Diálogo Interreligioso. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a toda la audiencia. Muchas gracias a Mauro por la invitación y bueno, muy contento de estar de vuelta acá en esto que siento como mi casa. Es que es tu casa, fuiste nuestro corresponsal en Roma, en Jerusalén también. Así es. Pero estuvimos hablando un poquitito de todas las cosas que fueron ocurriendo. Pero antes que nada, quiero que le cuentes a la gente brevemente, ¿qué es el Instituto de Diálogo Interreligioso? Bueno, el Instituto de Diálogo Interreligioso es una asociación civil que nació entre el año 2001 y 2006, si bien en el año 2006 se constituye oficialmente con asociación civil en IGJ, nació en el año 2001 a partir de una relación y una amistad que empezaron a entablar en su momento el Cardenal Bergoglio y Papa Francisco, su vocero, el Padre Guillermo Marcó, vocero de ese entonces, con el Rabino Daniel Goldman de la Comunidad Betel y con Omar Abud en ese momento, Secretario de Cultura del Centro Islámico. Y es una institución que tiene como objetivo, como misión, fomentar el entendimiento y la convivencia pacífica entre personas de distintas tradiciones religiosas. Yo lo resumí porque tuve que estirarla y no se quedó dormido Baglietto, tiene unas nanas en la garganta. Así que, Baglietto, te me debes una, Baglietto. A un abrazo de acá, Baglietto, que nos dejó solos. Nos dejó solos, pero no importa. Yo lo que estaba tratando de hacer un resumen a mi manera, crear puentes. Yo lo denominé como que el instituto era una forma de ir creando puentes y lazos entre vos que estás del otro lado y lo que nosotros queríamos dar a entender, lo que el instituto quería dar a conocer. ¿Puede ser? Es así, no solo es una buena metáfora, sino que es exactamente la metáfora que usa el Papa Francisco. Y él habla mucho, y es una terminología interesante también en lo que implica la doctrina de él y cómo la doctrina de él se nutre también de, vamos a decir de alguna manera, la intelectualidad secular, no solo la intelectualidad religiosa. Porque esta es una terminología que él toma de Sigmund Bauman, que es uno de los grandes sociólogos del siglo XX, falleció hace poco en el 2016. Y Bauman es el que plantea mucho como una especie de dicotomía, como un nuevo bipolarismo en el mundo actual, el bipolarismo entre el puente y el muro. El puente y el muro, ¿qué dualidad? Es una dualidad que es muy representativa de lo que vemos hoy en día. Si comparamos, por ejemplo, acá podemos hablar con nombre y apellido, digo, si comparamos la visión del mundo que pregonan, por ejemplo, Trump de un lado y la visión del mundo que pregonan el Papa Francisco. Hay claramente una visión de tender puentes entre las diferentes culturas, entre las diferentes religiones, y hay una visión del otro lado del muro, que no es un fenómeno aislado. Hay estadísticas que hablan de que los países que tenían amuralladas las fronteras entre el año 2001 y 2016 han pasado de ser 15 a ser 63. Es un número, por lo mínimo, preocupante. Importante y preocupante. También estoy haciendo la intro acerca de lo que se viene, el Papa y Latinoamérica, Francisco y Latinoamérica. Bueno, es un tema candente para tocar en la Argentina de hoy, porque es una realidad que estamos todos esperándolo hace mucho tiempo y yo confío en que va a venir cuando sea oportuno y vamos a disfrutarlo. El otro día le cuento a la audiencia, presentamos un libro, como Instituto de Alente Religioso fuimos invitados a que nuestros copresidentes, Guillermo Marcó, Dani Goldman y Omar Abud, hagan la presentación de un libro que ha escrito el Papa Francisco. En realidad es una entrevista que le hace el corresponsal de Telem en el Vaticano, un gran amigo al que le avisé que iba a estar acá, le mando un abrazo a Hernán Reyes. Y es una entrevista que le hace Hernán Reyes al Papa Francisco sobre su visión de Latinoamérica. La verdad que es una obra muy recomendable, no por pasar el chivo, pero es realmente muy rico. Sí, 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 acá, mirá, ahí. Exactamente. Y un poco uno acá empieza también a entender, ¿no?, de cómo, dónde se nutrió también la visión que tiene el Papa Francisco de nuestro querido continente. Y es muy interesante porque uno de los autores a los que él se refiere mucho en este libro es a un uruguayo que se llamaba Alberto Metol Ferré, que el hijo de Alberto estuvo el otro día también en la presentación y fue un momento muy emotivo, que es un intelectual uruguayo que fue un poco mentor de muchas de las ideas que se plasmaron en la famosa conferencia de Aparecida del año 2007, que es una conferencia en Brasil en la cual Bergoglio termina de catapultarse al escenario internacional y empieza a figurar en el mapa global de la Iglesia como un hombre fuerte, importante en la Iglesia del futuro, ¿no? Y con una visión muy concreta de Latinoamérica y que toma conceptos también que vienen de otras corrientes, pero por ejemplo el concepto de centro y periferia. Y toma conceptos de barrio. Es decir, a ver, cuando yo digo que tomas conceptos de barrio, él recoge su barrio para transmitir lo que quiere y lo que está haciendo a nivel mundial. Él toma sus conceptos, sus vivencias, sus creencias, su asfalto, su adoquín, su café y lo traslada a nivel mundial. Es así, es muy interesante porque yo cuando leía las reflexiones en las cuales Francisco contaba su infancia y cómo su infancia le ayudó a sentir como algo tan natural el diálogo interreligioso, yo me acordaba cuando la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo honró con el título de ciudadano ilustre a nuestro querido rabino Dani Goldman, que él hablaba del barrio de Flores, el mismo barrio donde nació y creció Dani es el barrio donde nació y creció Jorge Bergoglio y él decía, bueno, el diálogo interreligioso era moneda corriente, era algo cotidiano en ese barrio. Y esto es un poco lo que cuenta Francisco en el libro. Esa actitud de un chico de barrio porteño, después cuando toma conciencia de lo que implicaba el diálogo interreligioso, le surgía como algo natural, como algo que en un cierto sentido había mamado en ese barrio. Es muy interesante porque cuando él habla de esta dinámica de centro-periferia y él se plantea cuál es el futuro de Latinoamérica, el futuro de Latinoamérica va a ser necesariamente salir de las periferias, de las periferias, él dice, no solo geográficas sino existencial, porque en efecto esto está pasando también a nivel iglesia. No es una casualidad que tengamos un papa latinoamericano. ¿Por qué? Porque la iglesia latinoamericana está pasando de ser una periferia dentro de la iglesia católica universal a ser en un cierto sentido el centro. Y si uno mira las tasas de crecimiento demográfico y si uno mira también como en otras regiones del mundo, las cuales fueron en otra época casi siempre el centro de la iglesia católica como es Europa, está desapareciendo el catolicismo. En un cierto sentido se podría decir, y esto lo dicen muchos autores, que Europa está desapareciendo como un concepto cultural. Sí, eso es cierto. Lo que pasa que, a ver, muchos también, a ver, porque antes de que yo sabía que ibas a venir, estuvimos estudiando un poquitito, y seguramente vos habrás escuchado la terminología, la iglesia sudaca. Sí. Que muchos dicen que no es despectiva, a mí me suena despectivo porque el término sudaca es despectivo, pero sigo manteniendo en lo mismo, como Francisco o como Bergoglio o simplemente Jorge, se metió como si fuera un misil dentro de lo que es Europa, con su propia forma de hacer política religiosa, quizás que el término no es el apropiado, pero su forma política de hacer religiosa, desde los cimientos, haciéndose cargo de ese mote de iglesia sudaca. Y ahí empezó a construir, empezó a sembrar. Y quizás que con el tiempo podamos decir que Europa se latinoamerizó. Y yo creo que en un sentido, un poco lo que se plantea también acá en este libro, es como la iglesia latinoamericana era en una época, decían, una iglesia reflejo de Europa. Acá repetíamos lo que nos decían allá, y se dejaba de lado la peculiaridad de la forma de vivir la fe que tenemos acá. Se da, ya empieza esto con Medellín, Puebla, pero se termina de consolidar en aparecer un camino de revalorización de las formas de religiosidad más nuestras. Por ejemplo, de la religiosidad popular ya entendida como algo bueno, y no como se la veía, como vos decís, despectivamente antes. Y empezar a valorar esa forma sencilla de entender, esa forma de entender la religión que tiene capaz el pobre, el marginado. Por eso él habla de cómo estas periferias existenciales, de repente, en la visión de la iglesia, en un sentido evangélico, están volviendo a ponerse en el centro. Y esto es interesante decirlo también, ya lo veía Benedicto XVI. Cuando Benedicto XVI fue un gran estudioso de Medellín, un gran estudioso de Puebla, un gran estudioso de Aparecida, y él ya decía que Latinoamérica era el continente de la esperanza. Él ya veía cuál era el rol que le iba a corresponder a Latinoamérica en el mundo que se viene. Y yo creo que si uno mira un poco, no solo las corrientes, vamos a decir, intelectuales, ideológicas, políticas, sino también, como decía, por ejemplo, las tasas de crecimiento demográfico, es imposible sostener y pensar que el mundo, dentro de 30 o 40 años, se va a parecer mucho al mundo que concebimos hoy en día. Y es imposible pensar que Latinoamérica va a seguir perteneciendo a la periferia si uno mira, no solo la población latinoamericana, los recursos que tenemos, y estas cosas tan peculiares que tenemos, por ejemplo, como es la convivencia entre distintas culturas y religiones. Esto es algo que nosotros tenemos para enseñarle al resto del mundo. Claro, porque en otras partes del mundo no existe. Existe lo que es el racismo, existe lo que es algo que nosotros acá dentro de todo, dentro de los males que tenemos, no lo sufrimos tanto, que es la discriminación por religión. Exactamente. En Europa, porque ya lo explicaste vos la vez pasada y Omar cuando estuvo, en Europa es muy evidente y es muy grandilocuente la confrontación por vos sos de una religión, yo soy de otra religión. ¿Vos creés, vos personalmente, más allá de cómo se está trabajando, ¿vos creés que en algún momento esto puede ocurrir en Europa? Es decir, tratar de bajar esa confrontación. Mirá, yo creo que es difícil en el contexto actual, en la medida en que la religión permanezca en las sombras en Europa, en la medida en que se siga negando el fenómeno religioso en pos de un secularismo radical, que por negar el fenómeno religioso no lo puede explicar. Entonces, estos mismos que te dicen que la religión no sirve para nada, nos dicen que la guerra en Medio Oriente se explica por la religión. Y hay una ambivalencia ahí que, alguna de las dos tesis tiene que estar equivocada. Entonces, yo creo que el exilio de los religiosos, de los ámbitos públicos y académicos, es lo que les impide a ellos entender el verdadero fenómeno religioso y entender lo que les está pasando. Entonces, cuando un joven marginado de un barrio discriminado en alguna periferia, en alguna metrópoli europea, hace un atentado en nombre de la religión, ellos piensan que realmente puede ser la religión lo que motive a esa persona. Y vamos a cerrar el tema del Papa Francisco en Latinoamérica con algo que me encantó. Y dice así, Sería muy responsable dejar a los débiles solos entre los engranajes de este mundo voraz. Sería un alegre descuido que tarde o temprano nos caerá encima. Bueno, yo creo que esto, de alguna manera, se vincula con lo que estimo podremos charlar después, que es este otro libro que hemos presentado esta semana de José Levy, un gran amigo, corresponsal de CNN en Medio Oriente, de Terror, Alerta, Isis. Y frena, frena, frena. Frenamos ahí. Frena ahí. Señores, ustedes que están del otro lado, tengan en cuenta que después de la tanda, Leo, vamos a hablar del Isis, la alerta que hay que tener porque es una amenaza para Latinoamérica. Llévame, Leo. En dos en la ciudad, el protagonista sos vos. Opiná, escribinos, hacete escuchar. En tu ciudad, está tu gente. Estamos donde vos estás. Dos en la ciudad. Periodismo 2.0. Y volvemos cuando son exactamente las 8.23 minutos en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de 20 grados empieza a bajar, así se dice. Los saquitos, muchachos, si están en la calle, prepárense los saquitos porque se viene el fresquete. Y acá el caballero dejó un interrogante. Y más que un interrogante, es una realidad. Una realidad que se llama Isis, una realidad que nos tiene en alerta constantemente, y una realidad que para Latinoamérica hoy es algo de todos los días. Es así, esto es muy interesante porque generalmente acá la gente, incluso cuando uno plantea este tema, no manifiesta capaz el interés que merecería porque lo percibe como algo lejano, como un fenómeno distante. Y esto es un error de perspectiva grave porque hablábamos un poco en el bloque anterior de cuáles pueden ser las motivaciones para que un joven en un lugar del mundo tan lejano y ajeno a Medio Oriente, por ejemplo, realice un atentado reivindicando, por ejemplo, estas ideas de Isis, ¿no? Y esto tiene que ver siempre, necesariamente, con el contexto en el cual esta gente vive y se cría. Hay una frase que Omar Abud siempre dice, que es que para alguien matar en nombre, por ejemplo, de una religión o de un dios o de lo que sea, para llegar a esa decisión para matar y dar la vida por eso, tiene que estar en un estado en el cual no tenga nada que perder. Esta es la realidad de estos jóvenes que toman este tipo de decisiones. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, para, 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 ¿cómo es? Que para una persona que llega al punto de tomar una decisión de dar su vida en nombre de una falsa visión de una religión, de una falsa visión de Dios para matar a otra gente, ha llegado a esa decisión porque siente que en su vida terrenal ya no tiene nada que perder. Bien. Y esto nos pone en alerta a nosotros, porque somos un continente que con todas estas cosas buenas que veníamos hablando de nuestra convivencia religiosa, intercultural, de nuestro entendimiento, de nuestra, de esta naturalidad con la cual manejamos estas diferencias, somos un continente que estamos yendo de estas inequidades. Estas inequidades son caldo de cultivo de la violencia y si nosotros miramos nuestra historia tenemos que hacernos cargo también de las manifestaciones de violencia que hemos tenido en nuestros países. y esto puede volver a pasar y esta gente en la medida que vaya siendo expulsada de otros países puede llegar a terminar en nuestro continente y en efecto esto va a empezar a pasar en breve lamentablemente porque... Lo afirmás, lo estás afirmando. Y yo creo que es... ya ha habido incluso amenazas vinculadas a nuestros países y esta gente tiene mucha facilidad para expandirse porque no necesitan traer un comando. Estos lobos solitarios son gente frustrada, gente sin nada que perder. Que ellos reclutan quizás por internet, que no tiene nada que ver, ni siquiera casadas en su ascendencia con ningún tipo de manifestación de la religión que ellos dicen reivindicar. Exacto. Entonces, hay que hacernos cargo de estos problemas que tenemos en nuestros continentes. Yo vengo planteando hace rato en foros en los cuales se habla... Estamos muy interesados en el Instituto de Hidro Religioso por todo el tema migratorio que va a ser uno de los grandes problemas de nuestra era en la medida en que la disparidad de recursos entre un país y otro siga llevando a la gente a trasladarse y en la medida en que, del lado donde esa gente va a parar, sigamos construyendo mudos. Y lo que pasa es que esa gente, a medida que se va trasladando, también traslada sus credos y sus religiones. Es así. Entonces, este es un problema que se va a hacer cada vez más moneda corriente. Yo vengo planteando en foros en los cuales se debate el tema migratorio de la Argentina una idea que la voy a plantear acá, que es un poco contracultural. Hay un consenso acá en la Argentina de esto del crisol de razas, ¿no? Que todos decimos, de verdad, todos descendemos de inmigrantes. Estos inmigrantes, quieran algunos, otros no. La realidad es que nadie vino a Sudamérica porque era rico en otro lado. Vinieron acá porque verdaderamente la estaban pasando mal, que es, esto lo dicen los antropólogos, el hombre, desde que es hombre, no se sienta a morir, no se queda a morir de hambre, se levanta y camina. Es cierto. Y, sin embargo, uno empieza a percibir como en la Argentina, aquel nieto o bisnieto de un italiano que vino, como vinieron todos nuestros antepasados, del lugar que hayan venido con una mano atrás y otra adelante, y que reivindique esto del crisol de razas porque es y tiene que ser agradecido con esta tierra que le ha dado todo lo que le dio, quizás no es igual de receptivo con un inmigrante porque de repente viene de un país limítrofe y no viene de Italia o de España como vinieron sus bisabuelos. Y yo creo que esto hay que empezar a plantearlo y empezar a ser un poco autocrítica y plantearnos si no somos una sociedad racista. Cuando uno escucha, por ejemplo, los gritos, los insultos que reciben en la cancha los futbolistas de algunos determinados países de nuestro continente, es hora de empezar a ser autocríticos y plantearnos si realmente hoy nosotros, desde nuestra comodidad, estamos listos para recibir al que es distinto. Porque de repente ya empezamos a ver cuando vamos a... ¿Y por qué decís que es distinto? Bueno, ¿por qué es distinto? No hay que negar la diferencia cultural, no hay que negar la diferencia religiosa. Ah, ahí está, la dio sin gracias, perfecto. No hay que negar la diferencia cosmovisional. No, porque yo me basaba prácticamente en lo que es a nivel religioso. Porque religión es una sola creencia que tengas. A mí me encanta el modelo que plantea el Papa Francisco. Cuando él fue a la mezquita de Al-Azhar este año, que fue uno de los grandes eventos interreligiosos del año, el Vaticano recuperando la relación con lo más parecido a una autoridad religiosa que hay en todo el mundo islámico, que es el Eranismán de Al-Azhar, de quien el Papa nos ha dicho, es una persona extraordinaria por la cual él tiene mucha admiración. Y el Papa ahí planteó tres requisitos fundamentales para el diálogo interreligioso. Y dice, el primero de todos es la identidad. Nadie tiene que negar su identidad. Yo no tengo que negar lo peculiar de mi religión católica para poder acercarme a mi hermano musulmán, o a mi hermano judío, o a mi hermano ateo. ¿Noteo por qué? Y esto también es importante, porque esto es lo que pasa un poco en Europa. En Europa la solución que en un momento adoptaron fue, bueno, vamos a negar esto. Y eso no resuelve nada. ¿Tal cual? Porque esto, quizás, para esa persona concreta, es lo más importante. Esa visión de Dios. ¿Y el segundo punto? El segundo punto, que decía Francisco, después de fortalecer la identidad, decía la valentía de la apertura. Fundamental. Desde esa identidad, y sin negarla, tengo que estar dispuesto, acá voy a citar una vez más a nuestro querido maestro y presidente Omar Abud, del Instituto de Diálogo Interreligioso. Él dice, yo tengo que estar dispuesto a sentarme, el verdadero diálogo es cuando yo estoy dispuesto a sentarme y hablar con vos, sabiendo que me puedo ir de acá con una perspectiva de la realidad transformada. Que la perspectiva de la realidad que yo traje a esta mesa, en el transcurso de esta conversación, se puede transformar, o no. Pero tengo que tener esa apertura. Si no, no estoy yendo a dialogar. Bien. Estoy yendo a informar, estoy yendo a pasar un mensaje. Y nada más. Es otro. Y seguramente la tercera debe estar relacionada con aquellas dos. Y la tercera está relacionada con aquellas dos y a mí me encanta porque, te diría, en el contexto actual en el cual hay tanta hipocresía en medios de comunicación, en ámbitos políticos, en ámbitos académicos, y hasta en la misma calle, en la cotidianeidad, es muy importante. Él dice la sinceridad de las intenciones. A ver. Y en esto hay una enseñanza que es universal, que es esto de, esto por ejemplo lo decía Kant, lo voy a usar en términos más o menos kantianos, para un poco valernos de todo. Él decía el hecho de no utilizar a las personas como fines y no como medios. Si yo voy al diálogo interreligioso como un medio para lograr otra cosa, perdimos. Y esa otra cosa puede ser primacía, puede ser dominación, puede ser un rédito político. Si voy en búsqueda de eso, no sirve. Se desvirtúa. No sirve. No sirve. No es un auténtico de algo intervirtuoso. Estos tres pilares son muy importantes. La identidad, la fortaleza de la identidad, la valentía de la apertura, y la sinceridad de las intenciones. Que tranquilamente se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida. Exactamente. O en cualquier ámbito, vos que estás del otro lado, también en tu forma de trabajar, o en tu trabajo propiamente dicho, o en tu forma de dirigir, o en tu forma de llevar adelante una empresa, o una repartición, o una dirección general. Te agrego una. En tu forma de opinar sobre política. Exactamente. Una de las cosas, así como tenemos muchas cosas buenas, que es esta convivencia religiosa, de la cual todo el mundo habla, pondera, y el Papa Francisco nos dice a los argentinos, ustedes tienen, a los sudamericanos, tienen algo para enseñarle al mundo, que es cómo conviven distintas culturas y religiones en paz en este continente. Hay una paradoja, que es que esto en lo político no se verifica. Tal cual. Entonces yo creo que es un aprendizaje que hay que hacer, y que esto trasciende a cualquier signo, partido, visión, cosmovisión, es una actitud, es la actitud de dialogar, es la actitud de sentarme a hablar con el otro, asumiendo que mi visión, mi perspectiva de la realidad política, se pueda ver transformada. Un diálogo que estamos teniendo, un mano a mano riquísimo, pero como buen periodista, o mal periodista, eso lo dirá el público, te saqué de foco. A ver. Volvamos. Volvamos a esto. Volvamos a esto, al terror, al ISIS. Al ISIS. A las células que por ahí están dando vuelta y no lo sabemos. No lo sabemos, y no sabemos cómo interactúan entre sí distintos engranajes, que cuando yo los empiezo a nombrar, la gente va a empezar a decir, ah, bueno, entonces esto sí tiene que ver con nuestro continente. Dale para adelante. Cuando yo te digo que ISIS tiene que ver con el mundo del narcotráfico, cuando yo te digo que ISIS tiene que ver con el mundo de la trata de personas, cuando yo te digo que ISIS tiene que ver con el mundo del tráfico de armas, y cuando yo te digo que ISIS tiene que ver con los flujos de dinero en negro. Vos me estás diciendo que nos damos vuelta y aquí en la esquina lo tenemos. Exactamente. Todos estos engranajes que mencioné, el dinero en negro, el tráfico de armas, el tráfico de personas, y la droga, son engranajes que se necesitan mutuamente. Si no hay dinero dando vuelta en negro, esta gente no tiene cómo financiarse. ¿Se entiende? 100%. Los mismos flujos, los mismos canales que se utilizan para traficar esclavos, se utilizan para traficar drogas, se utilizan para traficar armas. Y lo más lefacto de todo este cocktail, es que para esta gente, la guerra, el conflicto bélico, es un negocio. Y esto es a lo que el Papa viene haciendo énfasis hace mucho tiempo, en tratar de desenmascarar el negocio de la guerra. Evidentemente, hay gente a la cual la guerra le conviene, hay gente que vive de que haya guerras en el mundo. Fíjate todo lo que nombraste recién. Entonces, es muy interesante, porque ahí sí, si hacemos un poco de extrospección, como subcontinente latinoamericano, nos vamos a tener que dar cuenta de que, acá hay un caldo de cultivo. Terrible. De la perspectiva de esta gente, del malo de la película, vamos a decirlo. Sí. Es espectacular. Tiene todo. Tienen todo, es como un shopping. Sí, sí, tener para elegir. Entonces, si nosotros no empezamos a combatir todo esto, de alguna manera, necesariamente ellos van a terminar viniendo para acá. Alejandro. Sí. ¿Solamente con el diálogo lo podemos combatir? Tiene que ser el primer paso. El primer paso tiene que ser el diálogo. ¿Y cómo estamos con eso? Yo creo que nuestro continente está ante una oportunidad histórica, única, y valga la redundancia, porque es efectivamente única en la historia, en la perspectiva que hay para Latinoamérica hoy, si lo comparamos con otros periodos, ¿no? Si vemos el declive de Occidente, si vemos la incomprensión de estos fenómenos, en sociedades en muchos aspectos más avanzadas, como por ejemplo la sociedad norteamericana, perdón, la sociedad estadounidense, porque en Canadá hay una visión mucho más certera o acertada de muchos de estos asuntos, si vemos todavía lo lejos que están algunos sectores de Asia o de África de tener este contacto, porque el gran fenómeno de la globalización, lo que nos ha hecho percibir, lo que le ha hecho percibir a muchas culturas, es la existencia del otro. Y frente a percibir la existencia de un otro diverso, hay distintas reacciones. Y buena parte del mundo está tomando la peor. Sí. La reacción del muro, no la del puente, no la del puente entre culturas. Porque es más fácil. A cualquier cultura... A ver, es más fácil crear un muro. En apariencia es más fácil. Como solución cortoplacista es más fácil. Claro que más fácil. Porque vos con el puente tenés que no solo formarlo, formarlo si no tenés que estar atento de qué manera poder cruzarlo. Exactamente. Y aparte en esto, acá vamos a volver un poco sobre este concepto de la fortaleza de la identidad. Buena parte del fracaso del centro de Occidente, por decirlo de alguna manera, en comprender y en pararse frente a este fenómeno de la globalización, tuvo que ver con esta primera reacción. Porque es fundamental en esta primera reacción no negar la propia identidad. Si no salir al encuentro del otro, y si uno sin negar su propia identidad sale al encuentro del otro, el primer y el segundo de los requisitos que nos decía el Papa en Alasada, uno va a encontrar un montón de valores en común. Ahora, si yo, como hizo por ejemplo buena parte de Europa, niego el valor de lo religioso, claro, no tengo con qué encontrarme del otro lado. Y ahí es donde empieza todo esto en comprensión. Entonces, a los verdaderamente musulmanes, los que verdaderamente practican la religión, practican el respeto por la libertad del otro, que en el Corán es un concepto fundamental, practican la misericordia, que en el Corán también es un concepto fundamental, que son los que más sufren los atentados de ISIS. Esto es interesante porque el gobierno de Estados Unidos tiene estadísticas oficiales de su oficina antiterrorismo, que dicen que un musulmán tiene siete veces más posibilidad de morir en un atentado que un no musulmán. Sin embargo, esto no lo dicen. ¿Por qué? Porque choca de frente contra el discurso que, de determinados sectores, se trata de instalar. Entonces, a esos musulmanes que verdaderamente practican la religión, y no la utilizan, que verdaderamente sirven a Dios, y no ponen a Dios a su servicio, los discriminamos, y los dejamos afuera, por generalizar lo que en realidad es una minoría dentro del Islam, y que en realidad es una manifestación que nada tiene que ver con la religión, sino con intereses políticos y económicos, que es este fenómeno de ISIS, de Boko Haram, y de estos grupos extremos. Que tanto preocupa. Y empezaron a llegar los mensajes, muchísimos mensajes, y uno que tiene que ver con lo que estamos, más allá de los elogios, para tu persona. me da miedo. Estás hablando del ISIS y me da miedo. ¿Cuánto hay de un posible atentado en la Argentina? No, yo creo que la actitud no tiene que ser el miedo, sino tiene que ser el estar atento. Estar atento a estas cosas, y a combatir estos factores que nos convierten en una zona de riesgo. Por ejemplo, uno del que no hemos hablado tanto hoy, lo hemos mencionado un poco por encima, y que quizás es el más importante del todo, que es el de la pobreza. Y sí. El de la pobreza, el de la falta de educación, el de estas periferias existenciales, ¿no? Entonces, si uno quiere que nosotros no nos convirtamos en una zona vulnerable, en una zona permeable a estos fenómenos de violencia, a estos extremismos, y bueno, tenemos que empezar a atacar estos factores, tenemos que empezar a atacar la trata de personas, tenemos que empezar a atacar el tráfico de armas. Lo que pasa es que me estás utilizando una palabra que es, tratamos de empezar, tenemos que empezar. Esto ya tendría que ser algo cotidiano. Lo que pasa es que por ahí la política, la política de nuestros gobernantes, sin ideología política alguna, me parece que nunca se tuvo en cuenta de empezar a trabajar por ese lado. Porque cuando de repente dicen, y aquel curita que quiere ir a urbanizar en la villa, o ir a dar la palabra de fe en la villa, está haciendo política. Y aquellas personas que de repente están tratando de dar la palabra del Señor, cualquiera fuera de la religión que uno tenga ganas de recibir, está haciendo política. O sea, a lo que voy, no está trabajando, nuestros gobernantes, nuestros dirigentes, no están trabajando en una política religiosa. Y yo creo que tiene que ver con algo, un fenómeno que, como vos también decías, trasciende ideologías, manifestaciones, un fenómeno político. Perdóname, porque ahora todos se ponen la remera del Papa Francisco, simplemente para decir, acá estoy yo, yo soy argentino, y levantan la manito, y después fue, no quiero meterme en política, pero seguí. No, yo iba a decir que un fenómeno que también trasciende colores, partidos y fenómenos políticos concretos de cada país en nuestro continente, que es la utilización del pobre, la utilización del marginado. Ahí está. Entonces, tenemos que trascender este fenómeno y pasar una genuina preocupación. Ya no decir, bueno, yo gobierno para los pobres, sino gobernar con los pobres, para que deje de serlo, trabajar en los sectores marginales, pensar en el largo plazo, hacer hincapié en la educación, y asumir la responsabilidad, y esto tiene que ver un poco con esto que decíamos, el miedo, ¿no? Y esto le ha pasado a otras grandes potencias en la historia, cuando se fueron convirtiendo en hegemónicas, y uno de los ejemplos que suele citarse es la actitud de Estados Unidos, entre la primera y la segunda guerra mundial, que lo que muchos decían en su momento, y muchos más pudieron ver después, era bueno, le costó asumir el rol que el nuevo contexto global, con una Europa golpeada por la guerra, le asignaba de hegemón, y las responsabilidades que cerró la carrera. Bueno, como continente, Latinoamérica tiene que empezar a asumir las responsabilidades que le caben en el mundo que se viene, y trascender estas posilanimidades de nuestra política interna, para tener una verdadera visión de lo que nuestro continente puede aportar al mundo, en un contexto global en el cual nuestro continente va a ser cada vez más importante. Y yo creo que también habría que sumarle, la religión desde la primaria llevada a la secundaria, y no solamente a nivel un colegio religioso, por ejemplo, que en la escuela pública se toque a la religión, o que sea una materia, o una charla, o un seminario, un plenario, hablemos de religión, lo que la religión conduce, lo que el sentimiento de fe lleva, y sin decir catolicismo, judaísmo, sin proselitismo, hablemos de religión, de fe, de lo que venimos diciendo desde que arrancamos el programa, y desde que arrancamos el año con Omar, con el Instituto de Diálogo Interreligioso, creación de puentes, yo creo que para mí eso es fundamental, y por qué no se puede llevar a cabo. Bueno, nosotros venimos planteando hace un tiempo esto, de plantear una educación interreligiosa en los colegios, esto ahora está en debate en la Corte Suprema por el caso de Salta, hay un fallo reciente muy importante en Brasil, que reconoció el valor que una educación interreligiosa puede aportar, y esto es muy importante en términos de lo que venimos planteando, porque no puede ser que una persona egrese del colegio sin entender de qué se trata la religión, porque por ejemplo, el que no entiende porque no se lo enseñó nadie en el colegio de qué se trata el Islam, ve a estos muchachos aquí armados, o decapitando personas como viralizan en algunos videos, y piensa que eso es una manifestación genuina de una religión. Exacto. Y cuando uno lee, lee el Corán, uno se encuentra con una religión de paz, con una imagen de un Dios misericordioso, con una reivindicación de la libertad de las personas, y estos tipos practican sistemáticamente la trata de esclavas, y sobre todo de esclavas sexuales. Entonces, esto es fundamental, la formación previa, lo que justamente combate es la ignorancia religiosa, y en nuestro contexto global es fundamental que formemos gente que tenga una visión global e integral de los problemas que afectan al mundo, y que van a afectar al mundo en este siglo. No recuerdo ahora el nombre del autor, pero era un autor que dijo que este siglo, este siglo XXI, ¿será religioso o no será? Y muchos autores ya hablan de fenómenos como, algunos lo llaman desprivatización de la religión, otros post-secularismo, otros neosecularismo, que en el fondo a lo que todos ellos están refiriendo es a una nueva forma de relacionarse lo religioso con lo político y lo académico, que no es proselitismo, no es imposición de la religión, sino que es respeto por la libertad de cada uno, por la libertad de ser religioso, reconocer que en eso que yo le debo al otro, en justicia, está también el respeto por su diversidad, por su religiosidad. Y vos me hablaste de justicia. Sí. Y en el próximo bloque vamos a hablar un poquitito de lo que es la justicia y el diálogo interreligioso. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Pero yo quiero cerrar con todo esto. ¿No será que nuestros grandes dirigentes tienen miedo que le enseñemos a los pibes a pensar, a razonar y a sentir? Bueno, yo creo que acabás de girar la llave, digamos, de los problemas más serios de nuestro continente y se vincula con esto que hablábamos recién, de la utilización del pobre, ¿no? de que quizás hay políticos que dicen que les gustan tanto a los pobres y que en realidad lo que quieren es que sean pobres toda la vida. Seguramente. Y vos que estás del otro lado me decís que nunca me viste tan serio. ¿Viste? Así estamos. Leo. En tu ciudad está tu gente. Estamos donde vos estás. Dos en la ciudad. Periodismo 2.0 En dos en la ciudad, el protagonista sos vos. Opiná, escribinos, hacete escuchar. Dos en la ciudad. Tu lugar, tu historia. Y acá en la charla y el debate, cuando uno se puede enriquecer, que no todo es que River, que Boca, San Lorenzo, Racing, Independiente, que no todo es tachín, tachín, cuando uno se puede enriquecer y tratar de formarse y tratar de... Porque yo siempre digo, acá adentro tenemos un montón de cosas, tenemos imaginación, tenemos metáfora, tenemos sintonía, pero también tenemos libertad para almacenar libros, 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 información que en algún momento de nuestra vida la podemos llegar a aplicar. Y para mí, sinceramente, es un placer estar con Alejandro William Becker, director ejecutivo del Instituto Diálogo Interreligioso, un amigo, nuestro corresponsal cuando fueron a visitar al Papa Francisco a Roma, cuando tuvieron que andar por Jerusalén. Sinceramente, un amigo de la casa. Por eso que tenemos la frescura de charlar, de batir y continuar en el corte discutiendo ciertos temas. Sí, nos hacemos cargo, somos racistas, somos una sociedad racista. Somos lo que nos inculcaron en el día a día aquellos que en algún momento tuvieron que inculcarnos esas cosas. Y nosotros también se lo transmitimos a nuestros hijos. Triste y lamentablemente es así. Primer factor, tenemos que reconocer que somos una sociedad racista. O sea, hacemos un punto ahí y hablábamos de justicia y hablábamos de equidad y vamos a tocar un poquito lo que es la justicia y el diálogo interreligioso, Alejandro. Sí, bueno, el otro día tuvimos la suerte, la bendición de participar de una jornada que agradecemos al Consejo de la Vegetatura de la Ciudad, Silvia Bianco, por haberlo organizado. Una jornada muy interesante. El primer panel estuvo compuesto por los tres presidentes del Instituto Diálogo Interreligioso, Padre Marcol, Rabino Goldman y Omar Abú. Un segundo panel en el cual estuvo el ex secretario de culto de la Nación, Norberto Padilla. Estuvo el subsecretario de Justicia de la Ciudad, Jorge Enrique, que también pertenece al Instituto Diálogo Interreligioso. Norberto Padilla fue uno de los pioneros del diálogo interreligioso en nuestro país. Le organizó incluso un evento interreligioso en la visita de Juan Pablo II allá por el año 89, si no me equivoco. Y ellos dos acompañados por Alberto Indig, que es abogado y aparte es vicepresidente de la delegación de asociaciones israelitas argentinas. Y un último panel, muy rico, en el que tuvimos a Gustavo Arancharoff, de la pastor de la Iglesia Bautista del Barrio Norte, de Asesirio Campos, de Shokagakai, budista. Y acompañados por Ricardo Elía, que es secretario de Cultura del Centro Islámico, y acá sí pasa un chivo. Dale, tuyo. De quien vamos a estar presentando el 14 de diciembre en Hotel Panamericano a las 17.30, un libro que el Instituto Diálogo Interreligioso le ha editado sobre nuestra casa común, 14 siglos de relaciones entre musulmanes y cristianos. Hace un punto, vamos por parte. La fecha, 14 de diciembre, 17.30, Hotel Panamericano, Salón Río Colorado. ¿Y ahí vamos a estar cubriéndolo? Por supuesto, por supuesto. Va a ser un gran evento para cerrar el año. Y bueno, te decía, fue una jornada muy interesante. Y al principio uno se planteó una convocatoria sobre el diálogo interreligioso y la justicia y parece como que son dos temas que poco tienen que ver. Y sí. Pero entonces yo me tuve que sentar a prepararme y estudiar para esto. Y fue muy interesante porque lo primero, la primera nota en común entre estas dos consignas del diálogo interreligioso y la de la justicia era la nota de la alteridad. Son dos cuestiones que nos ponen necesariamente de cara al otro. La justicia de todas las virtudes es la virtud por excelencia de la alteridad. Es aquello que yo le debo al otro. Es dar a cada uno lo que le es debido. Y el diálogo interreligioso necesariamente implica la interacción con el otro en otro sentido cultural y religioso. Estamos hablando de equidad. Estamos hablando de equidad, exactamente. Porque hay un concepto que el Papa Francisco lo reitera en laudato si, pero no es ni privativo del Papa Francisco, ni de la doctrina social de la iglesia, sino que es un mensaje ya hoy universal, ¿no? que es que la paz no va a venir sin justicia. Y el Papa aclara, sin justicia distributiva. Esto es muy importante. Y esto se vincula con todo lo que veníamos hablando antes. Si uno mira los países en los cuales hay conflictos bélicos hoy en día en el mundo, en todos esos países hay pobrezas. Hay un caso aislado, Ucrania, que habría que estudiar también otros factores. Pero el factor pobreza no es determinante, no es decisivo, pero se verifica en todos. Entonces algo tiene que ver. ¿Y cómo lo relacionás con la justicia? Y porque necesariamente, si no hay justicia, si hay gente que no tiene lo que le corresponde, no va a haber paz social. Está perfecto. Lo que pasa es que por ahí podemos llegar a pensar que es la fábula de Robin Hood. Bueno, sería para pensarlo, ¿no? Pero no, no necesariamente. No necesariamente porque acá no estoy hablando de quitarle a uno para darle a otro. Yo estoy hablando de lo que a mí me corresponde y esto trasciende lo material. Lo que es tuyo, lo que te corresponde. Lo que le es debido. Hay una tesis muy interesante, un profesor que tuve el gusto de tener a la facultad, Ciro Martini, que él habla de justicia y misericordia. Y es muy interesante porque es algo que se vincula de lleno también con los religiosos. Y él dice, en una recta concepción de la justicia como dar a otro lo que es debido, en eso que le es debido, en el débito del otro, está también no solo lo que le corresponde en justicia, sino también en misericordia. Ahí está. Está también el ayudar al hambriento, el dar cobijo al que está en la calle, el visitar al preso, el visitar a la enferma. Ahí se relacionó. La paz es mucho más que lo material. Es un concepto mucho más profundo cuando decimos que no va a haber paz e injusticia. Esto me parece lo primero y fundamental. Y la segunda reflexión que a mí me quedó de esta jornada que compartimos el otro día, el hecho de que la paz no puede ser ni una tarea exclusivamente secular, ni una tarea exclusivamente religiosa. No podemos pretender construir la paz prescindiendo de la religión, como pretenden algunos, ni tampoco podemos pretender resolver la falta de paz adjudicándole la culpa a los fenómenos religiosos. Es una tarea que tenemos que construir juntos. Y esto es muy importante. Danny Goldman siempre trae una reflexión que creo que es de Abraham Josué Hesel, que es un gran intelectual del judaísmo, que él dice que lo opuesto a la paz yo te pregunto a vos, Mauro, ¿qué es lo opuesto a la paz? ¿Qué es lo que automáticamente es? La guerra. La guerra. Bueno, mirá qué interesante lo que dice Hesel. Lo opuesto a la paz no es la guerra, lo opuesto a la paz es el exilio. Apa. Lo opuesto a la paz es que yo no pueda vivir en aquel lugar donde elijo vivir, que no pueda criar a mi familia donde vivieron mis ancestros, que tenga que levantarme e irme. ¿Por qué? ¿Cuáles son los dos principales motivos por los cuales la gente hoy se mueve en el mundo? ¿Por qué tenemos estos grandes flujos migratorios que crean tanto conflicto? La guerra y el hambre. Estos son los dos grandes motivos por los cuales el hombre, desde que es hombre, se traslada de un lugar a otro. Por la guerra o por el hambre. ¿Por qué alguien no lo deja vivir en paz ahí? ¿O porque no tiene ahí lo necesario para poder sobrevivir? Terrible reflexión de Dani Golma. Bueno, Dani es muy profundo. Un día no... Ya estuvo acá. Dani estuvo, pero... Lo que pasa es que lo hemos hablado con tu amigo personal, el señor Gabriel Trobato, a quien le mandamos un saludo muy grande. Un abrazo grande para Dani. Referente a la agrupación Encuentro Joven, Azul y Blanca, de Zutegua. Y gran colaborador del Diario Interrealización. Terrible colaborador. Acá yo quiero una mesa de grandes. Sí. Quiero que estés, quiero que esté Lucas, Ramblé, quiero que esté Omar, quiero que esté el Rabino. El problema es que si lo traemos a Dani Golma acá, yo no puedo ni abrir la voz. No importa, pero por lo menos... Es un desperdicio. Es que ninguno podría hablar, pero... Y también lo que te va a pasar con Dani es que lo traes una vez y lo vas a querer traer siempre, porque tiene esta profundidad. No seas celoso. Bueno, entonces, seguimos con lo que es la justicia y el diálogo interreligioso. Fue un seminario muy lindo o una charla muy linda que tuvieron en la magistratura y... ¿Qué captaste de esa charla? ¿Qué te dejó? Bueno, primero, me dejó mucho de esta complementaridad no solo desde la perspectiva de lo que cada religión puede aportar a este debate, sino también la riqueza, por ejemplo, de la perspectiva de cada uno en función de su profesión, sin ir más lejos. Un panel entre Guillermo, Daniel y Omar, la perspectiva que van a plantear del asunto va a partir de lugares distintos, de Guillermo muy de su experiencia pastoral, lo de Dani muy desde una visión filosófica, y lo de Omar desde una perspectiva de la acción política concreta. Y esto para mí te pinta el arco completo, porque para plantear, acá nos vamos a hablar de la tercera consigna del Papa Francisco, con sinceridad e intenciones, este vínculo entre el diálogo, entre el religioso y la justicia, tenemos que partir desde una concepción filosófica que no niegue el fenómeno religioso y que no busque combatirlo y que permita y busque que podamos compartir y convivir en paz tanto los que somos diferentes religiosos como de diferentes religiones como aquellos que no lo son, tiene que tener esa sensibilidad por lo que le pasa al otro, que es esto que te planteaba de lo que se puede aportar de lo pastoral, de la escucha del otro, de los problemas del otro, pero tiene que pasar necesariamente y esta es una gran consigna para nosotros, se me viene a la cabeza la frase de Ortega Zet, que exiliado por la persecución ideológica en España se vino a vivir acá y entre aquellas frases que nos dejó hay dos que a mí, a nosotros como argentinos deberían interpelarnos mucho, la primera decía que esta ciudad de Buenos Aires era la capital de un imperio inexistente y la segunda él decía argentinos a las cosas, llevar de una vez esa transformación, esa reflexión, esa sensibilidad por el otro y esa percepción y comprensión del problema a una acción concreta para transformarlo. Y ustedes que están del otro lado se preguntan ¿Quién es el señor? Porque acá todos se están felicitando qué buena dialéctica, qué lindo, qué excelente programa, qué bueno poder escucharlo, qué buena sensación, qué paz que nos transmite. Él es Alejandro William Becker, director ejecutivo del Instituto de Diálogo Interreligioso, todos los que conforman el Instituto de Diálogo Interreligioso tienen la misma filosofía de llevar adelante la conversación, pero principalmente lo que es la escucha activa. Cuando uno toca de oído trata de escuchar y aprender. Pero me gustaría cerrar porque nos quedan pocos minutitos me dice el operador con los premios, con los homenajes y con las distinciones que tuvo el Instituto de Diálogo Interreligioso durante todo este año 2017. Bueno, esta es la parte menos humilde, pero bueno, uno, y esto no lo digo por mí porque yo soy muy nuevo en esta tarea y yo agradezco a Dios el que me haya confiado la responsabilidad hoy de colaborar en la fase más ejecutiva, digamos, de la tarea del Instituto de Diálogo Interreligioso. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me ponen contento el reconocimiento a gente que lleva toda la vida trabajando en esto, ¿no? El padre Guillermo Marcó, el rabino Danny Goldman y Omar Abud, que cada uno, como decía, este compromiso con el diálogo, también lo han ido canalizando en otros lugares y uno mira sus trayectorias, el padre Marcó, desde la pastoral universitaria, de la Fundación San Lucas con un programa de becas, desde el OPRENAR con una propuesta de políticas públicas para combatir y prevenir el narcotráfico, Danny Goldman con su lucha incansable por los derechos humanos, presidente honorario de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, secretario de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que vivió en carne propia la desaparición de un amigo suyo en su adolescencia, el pibe Mohamed, como cuenta él, Danny Goldman con su compromiso de lo político desde el centro islámico y la política interna de su comunidad a toda su trayectoria en el gobierno de la ciudad con distintos colores políticos, Omar Abud, con distintos colores políticos, incluso habiendo pasado por la Corporación Sur, por el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto de la Ciudad y hoy como legislador y presidente de la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña. Decime los premios. Han sido reconocidos primero por el Senado de la Provincia de Buenos Aires y en esto agradecemos también la gestión del Senador Patricio García y fue una mesa espectacular porque estaba el Senador Patricio García jefe de bloque de hace muchos años del Partido Justicialista de la provincia junto al Vicegobernador Daniel Salvador, hombre de larga trayectoria en la CONADEP y en la Unión Cívica Radical una foto como para trasladar esto del diálogo a la política y aparte este año no solo Dani Goldman sino ahora también desde hace dos semanas Omar Abud, perdón, Guillermo Marcó ha sido declarado también ciudadano y lujo de la Ciudad de Buenos Aires con lo cual mis felicitaciones para él. Las felicitaciones constantes. Fue un placer. Bueno, muchas gracias, amor. Yo disfruto un montón. Quedó corto el programa. Hay mucho que aprender, hay mucho que escuchar y principalmente vos y todos tenemos que entender de una buena vez por todas que lo primero que tenemos que hacer es escuchar y lo segundo tratar de inculcar que ese puente se puede construir. Gracias. Mauro, muchísimas gracias, gracias a toda la audiencia y como siempre me siento acá en casa así que feliz de haber vuelto a 12 de la Ciudad. Y a vos que estás del otro lado a las 8 de la noche el próximo lunes te vamos a estar esperando cuando te digamos bienvenido esto es 12 de la Ciudad. Chau. Chau, chau. Desde Buenos Aires transmite las 24 horas por internet. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete!